El camino desde el desempleo al empleo es difícil, y a veces es incluso muy difícil, porque en el entorno de la persona existen lo que denominamos barreras al empleo. Pueden ser obstáculos relacionados con la salud física o con la mental, con las responsabilidades personales de cuidado, con dificultades de convivencia o la soledad no deseada. Vivir sin apoyo social y familiar es también una barrera importante. También puede haber obstáculos relacionados con la vivienda o el transporte. Hay muchas y muy diversas barreras al empleo, y todas se relacionan entre sí en la vida de las personas. Los distintos sistemas públicos del Estado de Bienestar, empleo, servicios sociales, salud, vivienda, educación y garantía de ingresos, tienen la responsabilidad de atender esas barreras, pero el trabajo que hace cada uno puede que no esté en sintonía con el otro, o incluso que sea contradictorio. Por eso desde la ANVIDE hemos puesto en marcha 14 proyectos experimentales de acompañamiento en itinerarios mixtos. Nuestro reto es el de coordinar los sistemas públicos y sus estrategias, y que la respuesta del Estado de Bienestar sea integral para la superación de todas las barreras. Trabajando así, allanaremos el camino hacia el empleo. Trabajando así, allanaremos el camino hacia la superación de todas las barreras. Trabajando así, allanaremos el camino hacia la superación de todas las barreras.